Esta canción para mi esposa Marisosa. Canto porque estoy alegre, como el sol de la mañana. Tiempo tendré de llorar. Cuando pierda la esperanza, los hombres que nunca lloran son los que tan poco cantan. Mira qué cosa tan fácil, esto nuestro puede ser. Fácil porque me miraste, fácil porque te miré. Fácil porque me gustaste, fácil porque te gusté. Caminaremos juntos, te daré el calor de mis manos. Comeros mi pan, saciaros mi ser, cántalo tu voz con mi voz. La canción de este amor. Que yo te doy. Amor mío, prefiero vivir contigo, a conquistar el mundo y hacerlo mío. Amor mío, prefiero sufrir contigo, a conseguir el sueño que nada vale si no es compartido. Amor mío, después de vivir contigo, en tus brazos una vida empezar. Amor mío, después de vivir contigo, quiero el mundo y tenerte a ti por mujer. Amor mío, prefiero ser, cántalo tu voz con mi voz. Amor mío, prefiero ser, cántalo tu voz. Amor mío, prefiero vivir contigo, y olvidarme de buscar nada más. Amor mío, después de vivir contigo, quiero el mundo y tenerte a ti por mujer. Amor mío, amor mío Tú me has dado al fin Lo que yo soñé Aplausos Aplausos Aplausos